Buenas, buenas muchachos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso para el juego Kigan Erutil, más o menos así es el nombre del juego, Kigan Erutil, ahí igual lo tienen en el nick. Voy a estar creando contenido ya que lo estoy jugando, así que hoy tenemos la lista de códigos, de paso les dejo mi perfil por si me quieren agregar, ahí tienen mi user ID. No es que sea, wow, qué utilidad, pero bueno, les puede servir. Bien, para canjear el código yo voy a aprovechar algunos que me faltan canjear todavía, y lo vamos a canjear ahora en vivo, pero todos los códigos que estoy poniendo en la descripción funcionan. Así que también lo van a tener en el comentario fijado para que les sea más fácil lo que está en el celular y todo eso. Bueno, ya lo habré reclamado en algún momento. Vamos a probar con algún otro código. Porque estuve moviendo, ven, ahí dice por ejemplo, no lo había reclamado. Este creo que tampoco. Bien, ese tampoco lo había reclamado. Este no me acuerdo si lo reclamé, yo probo igual. Sí, ahí está. Y voy a probar uno más, que no estoy seguro, yo creo que sí lo canjeé. A ver, vamos a revisar los mensajes. Y acá tenemos algunos de los códigos que sí fui canjeando y que no había canjeado anteriormente, pero como ven acá hay un montón. Ven, Redemption Complete, Redemption Complete, hay un montonazo que son todos de códigos. Y bueno, nos dan unos cuantos materiales, recursos, monedas de gachapón y demás. Eso sería todo por este video. Estaré trayendo más videos sobre el juego, aunque hay ya varios creadores de contenido en español. Así que yo diría que lo revisen. En la descripción van a tener links importantes como el disco, link de descarga y demás. Hasta la próxima. Bye, bye.